hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión les traigo una breve reseña súper súper cortita sobre lo que viene siendo un neutralizador de olores que recientemente les compartí un videíto de los productos de catálogo que iba a estar utilizando para que si gustan ir y checar hermosuras esa lista de reproducción anteriores verdad de las cuales pues quizás este no se haya no hayan visto algunos videítos y pues miren este neutralizador de olores en especial el que les voy a hablar de hoy que es el de coco salió en lo que fue la campaña número 7 del catálogo de fuller en un precio exclusivo de 60 pesos por precio de lanzamiento yo los estuve adquiriendo en un set de dos en lo que fue la revista de ganamás y pues este neutralizador de olores que nos menciona que tiene aroma a coco es igual a lo que vienen siendo sus hermanitos que ya les compartí la colección de los neutralizadores también que tenía hasta el momento de igual manera pues chequen ese vídeo pues rinden lo mismo que son hasta 400 aplicaciones y bastan dos gotitas para que en un minuto ya se esparza el aroma por toda el área que queramos pues ahora sí que neutralizar malos olores o quiéramos que este se perfume que se siente ese aromita a coco el aroma hermosuras en sí que deja es un coco cremoso es un aroma como una leche de coco igualito hermosuras como esa bebida que es crema de coco para preparar lo que es la piña colada tiene ese aromita a un coco cremoso y no tiene una combinación con otra notita tiene un toquecito medio aldeico un toquecito medio jabonosito así como un jabón de coco también se llega a sentir su aroma si rinde bastante la verdad es que bastan con muy poquitas gotas y pues lo que viene siendo la duración del aroma en el ambiente va desde 8 a 10 horas este si es un poquito más ligero no es tan concentrado como otros aromas que duran hasta 24 horas por eso vayan a checar las reseñas de los otros neutralizadores de aroma si a ti te encanta el aromita a coco pues este te va a encantar porque de verdad huele a un coco cremoso una crema de coco dulcecita muy muy rico aroma y pues este neutralizador contiene 30 mililitros hermosuras viene en su botellita plástica ahí tiene el diseñito muy coqueto de unos cocos partidos a la mitad y pues este producto pertenece a lo que es la casa de soluciones fuller es su precio regular es de 100 pesos hermosuras así que cuando lo lleguen a ver pues en 60 aprovechen porque es así como en ocasiones raras que lo llegamos a ver a este precio lo podemos aplicar tanto en difusores lo que vienen siendo pues esos productitos que encontramos en catálogo que son como vaporizadores de aromas también en los lavabos en botes de basura en coladeras en las áreas del patio donde están las mascotitas en alfombras en las sábanas en cualquier área que quiéramos que pues el aroma se disfrute por ejemplo yo aquí puedo aplicar una o dos gotitas y ahí voy a tener para estar así que deleitándome de este rico aroma a coco es un aroma que da sensación de frescura te hace puedes sentir relajada y pues me gusta bastante hermosuras pero como les digo si es un poquito más light que los otros aromitas su su forma para aplicarlo es simplemente así simplemente lo vamos a voltear y sale ahí este las gotitas miren ahí está como un tipo goterito y trae su tapita de una presentación muy pequeñita muy coqueta y pues también nos menciona las precauciones ya que este producto de hermosuras pudiera ser pues agradable a la vista de nuestros pequeñitos digan hay ven hay un coco piensan que no sé es algo comestible no hay que tener cuidado con él no dejarlo al alcance de los niños y pues recuerden que solamente un producto de odorizante y pues un producto no cosmético tampoco hay que aplicarlo en la piel en la ropa no porque si tiende a ser aceitócito y podemos manchar nuestra ropa a excepción quizás las camas si es una ropa ligeramente clara si esté por dentro por dentro de las sábanas ahí en las fundas de las almohadas porque si se puede llegar a ver ahí la manchita aceitosa y pues eso sería todo hermosura será una breve explicación sobre este neutralizador de olores de coco que si huele muy rico su duración va entre 4 o 5 horas máximo 6 7 quizás pero si es más pobre que otros aromitas espera un poquito más de él pero el aroma es sumamente delicioso un coco cremoso como se los vuelvo a mencionar y pues eso sería todo hermosura nos vemos hasta un próximo vídeo no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones es totalmente gratis y checar los links de los vídeos que les estaré compartiendo se me cuidan bye bye